Finalmente, conforma este selecto panel el señor Julio Martín Seminario Zapata, contador público colegiado certificado del Colegio de Contadores Públicos de Piura, egresado de la Universidad Nacional de Piura, con estudios de especialización en auditoría financiera y peritaje contable judicial. Ha ejercido cargos en el sector público, en gobierno regional de Piura, Sociedad de Beneficencia Pública de Piura, entre otras actividades. También ha ocupado cargos institucionales como vocal y vicepresidente de la Junta Coordinadora del Equipo Funcional de Peritos Contables del Colegio de Contadores Públicos de Piura, director del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Piura, secretario del Consejo Directivo de la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos del Perú y, actualmente, decano del Colegio de Contadores Públicos de Piura. Le damos con don Julio Seminario. Buenas noches. En principio, para felicitar a la universidad y a nuestro ponente, el economista Raúl Valencia Medina, por haber tratado el tema de manera amplia e entendible. Yo quisiera más bien hacerle unas preguntas. La primera es, está relacionada con el tipo de cambio. Nosotros tenemos conocimiento bien que los Estados Unidos de Norteamérica están en crisis y uno de los efectos que tiene es que su moneda se ha devaluado. Entonces, ¿por qué razones en el mercado nacional, dentro de la política monetaria del Banco Central de Reserva, se mantiene todavía un dólar tan elevado? ¿En verdad ese es su valor real de la moneda? Bien, yo voy a ser un poco más directo. Yo pienso que el Estado hace un programa de crecimiento económico por una razón muy práctica y sencilla. Es político. Las personas que manejan, es política y lo que busca es una expectativa eleccionaria, más que todo. porque no puedo hablar de desarrollo, porque hay mucha pobreza. Tenemos unos sueldos muy bajos, muy reducidos. En la administración pública hay problemas serios de sobrepoblación de trabajadores, con remuneraciones muy bajas. Esa es la razón para mí. Muchas gracias. Finalmente, para terminar esta primera jornada, las palabras de Raúl. Bueno, yo particularmente voy a ser un poco más ácido. Muchas gracias. Igualmente hacemos el reconocimiento al señor Jolgador Público Colegiado, Julio Martín Seminario Zapata, quien ha participado en calidad de panelista. Igualmente, el licenciado Eric Salazar Montoya hará entrega. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos a Agustín Saldarrea Polminares. Gracias. Gracias. Gracias.